Este es, este, en Kansas City, el chota que llegó todo fucked up a la casa de... ¿De quién? No sé por qué le hablaron a la policía, pero llegaron los chotas al departamento de alguien. Yeah. Y las personas están grabando a los chotas. Y es como, como los departamentos tienen escaleras, no sé cuántos pisos son, y están parados así en las escaleras, y está güey hablando con ellos, y en las escaleras así abajito está el otro chota, tiene un pinche beanie. Y el güey lo está grabando y dice, tú, vienes drogado, cabrón, le dice al chota. Y el otro policía nomás está hablando, y dice, tú, mira, mira a tu compañero, y lo trajiste, es drogado, mira cómo está. Y el güey se está agarrando así del barandal y hace así los ojos, así como, wow, wow. Cuando quieres. Se quiere enfocar, y empieza a hablar y está como, como no puede ni hablar bien. Y el otro chota ni siquiera voltea a verlo, y no, no está como queriendo hacer su trabajo, y le dice el güey, hey, necesito que traigas al sargento. Le dice el, le dice el güey al policía, quiero, quiero ver a tu sargent, le dice. Soy al policía, le dice, hey, este, acá hay una persona que quiere ver al pinche sargento. Y este, y le dice, le preguntan a otro güey, ¿qué es tu nombre y tu pinche número de badge? Y le dice algo, güey, wow, ni le entiende, güey. Y tú, tú has visto gente drogada, así se ve ese güey, con los ojos como, wow, como así se me pasó. Y no sé cuándo fue eso, pero quise buscar en la noticia a ver qué pedo. Y lo único que encontré es de que, oh, este, lo mandaron a la casa mientras hacen la investigación, ¿verdad? Y dicen, puede ser posible condición médica, ¿verdad? Y dije, boche, y te voy a decir por qué no hubiera reaccionado el compañero. Porque es like, oh, shit, ¿qué te está pasando, güey? Y nunca estás actuando como algo, ¿no? Hay que hablarle a la ambulancia. Pero la reacción del otro chota era como que ya estaba cansado de las mamadas de este güey, ¿sabes? Como que este güey no tomas tu trabajo serio. Y cuando le dicen, no, háblale al sargento, como que él dijo, fuck it, estoy haciendo mi trabajo. Para no ponerle dedo que digan, hey, este güey, pero ahora van a ver. Porque alguien más le está hablando al sargento, yo no estoy siendo un rat, ¿verdad? Y, you know, si hubiera sido un problema de salud, el otro güey se hubiera asustado. Pero estaba reaccionando como que ni siquiera quería voltear a verlo como, oh, fuck. Este güey, ahora sí, ya se pasó. God damn, dude. Yeah. Si hubiera sido latino, güey, todo bien fucked up. Cuando le dijeron, habla a tu sargento. Hubiera dicho el güey, a sus órdenes jefe. Si hubiera sido latino. Se le hubiera salido todas sus pinches películas de infancia que vio junto a su mamá. Pinche. ¿Tú crees? No mames, cabrón.